En algunas ocasiones los padres y madres de familia no se dan cuenta que su forma de educar y corregir muchas veces daña la autoestima de la niña o el niño. A continuación conozcamos la siguiente historia. Doña Dominga, durante su infancia, considera que el nacimiento de su hermana fue una de las causas por las cuales su autoestima se vio afectada. Cuando nació mi hermana, yo tenía ocho años, mi abuelita estaba recién muerta, me contemplaba demasiado, ella. Y al no ser mi hermana, mi madre se dedicó a la niña y yo me sentí mal, me sentía mal porque la niña, porque era la niña y yo quería ser siempre la niña y siempre vivía con aquel receso. Me fui creciendo y resentida porque era la niña, sin embargo yo no se lo demostraba, no le decía nada, pero sí me sentía mal. Que toda la vida pues ella era la niña, nada más que mi padre me contemplaba a mí. Estábamos en, ella contemplaba mucho a la niña y todas las queríamos, yo contemplaba a mi hermana. Yo no sentía nada, lo que sentí era como un resentimiento de que a mí no me, ella no lo hacía conmigo, pero yo a mi hermana la quería y la contemplaba. Era la niña mimada de nosotros las mayores. La sobreprotección de su mamá hacia su hermana causa Dominga tristeza y resentimiento. Ella sentía que no era vista con el mismo valor. Me parecía que a mí no me quería, que se sabía que era una injusticia muchas veces, porque usted sabe que a las madres antes pues, aunque lo quisieran a uno, pero si ya se ve que ahora era un traste, lo regañaban, le pegaban, ¿verdad? No como somos ahora pues, y ahora las madres más jóvenes todavía son más. Pero, sí, siempre me sentía mal a veces, pero ella después reconocía pues lo que, y me llamaba y me decía pues, que si ella era así era porque, porque ella, en cierta forma yo le agradezco porque nos enseñó principios, ¿verdad? Aunque, tal vez no nos dio muchos estudios, que me resentí también yo porque mis hermanas se casaron y ella me sacó del colegio, porque dijo que para qué iban a servirles a un hombre y a mí no me dio. Entonces, también me estuve, me resentí ese tiempo pues con ella, sí. Me resentía, pero claro, me pasaba. No era un resentimiento que lo guardara, pero en aquel momento, sí, me sentía molesta. Y, en cambio, pues mi hermana es menor y ella sí la preparó. Y yo me casé y por las otras dos hermanas que se habían casado, le dije, ya no, vos no vas a entrar a aquel colegio, ya para qué, si lo que van a servirles a un, lo que van a servirles a un hombre. Y entonces, no, pero a mi hermana sí la puso, estudió, se preparó, bien. Entonces, pero no sé. Ella contaba con la protección de algunos miembros de su familia, cuando el miedo y la tristeza era causada por los regaños que le hacía su mamá. Tenía un hermano varón, en ese era el que más me apoyaba, porque si botaba algo, o sea, quebraba algo, la encardera mandaba a comprar antes de que me corrigiera, me pegaran, pues, o cualquier cosa. Y siempre en mi hermano, cuando mi hermano no estaba, tenía una prima también que me quiso mucho y tal vez cualquier cosa se quebrara. Pues, ella, ella me apoyaba. Porque antes las madres eran un poco más, como les decía yo, más drásticas para castigar. Tal vez no, no era una drástica como muchos padres que yo vi, como el padre de mis hijos que agarraba a mi hijo y le amarraba a un palo y le daba como una manguera. Y simplemente por el hecho que andaba en las cosas del sandinismo. Pues, no era decir, pero sí, nos agarraba, nos pegaba unos pajazos bien dados, o con lo que tuviera en las manos, así de vez en cuando. Aquí Doña Dominga comparte un importante consejo para madres y padres de hoy en día. Si uno no estima a su hijo, ¿quién se lo va a estimar? Nosotros somos las que tenemos que ver por ellos. Estimarlos, cuidarlos. Porque el hijo es lo único que tiene la madre, después de Dios, su madre. Es muy importante que todos los padres y madres de familia estén atentos a sus hijos e hijas. Sobre todo porque ellos en algún momento pueden presentar síntomas o indicadores de la baja autoestima. Veamos a continuación cuáles pueden ser. Desgraciadamente, en los primeros años de vida, muchos seres humanos, tanto hombres como mujeres, sufrieron abandono, sufrieron maltrato, sufrieron situaciones de carencia afectiva. Entonces, lo que trajo como consecuencia es un niño triste, es un niño deprimido, es un niño ansioso, es un niño apático, es un niño que nada le gusta, no quiere nada. Está aburrido. Entonces, ante esos niños son indicadores muy importantes para que nosotros podamos identificar cuándo estamos frente a un niño con una baja autoestima. Pueden llorar con mucha facilidad y esto es muy sutil, ¿verdad? Pero de repente los adultos y las adultas no tenemos conciencia del impacto emocional que tiene una palabra que le digamos a un niño. Y a veces no lloran ni delante nuestro, sino que se van a un rincón a llorar. Otro indicador es la baja calificación. El niño cree que no puede, cree que le cuesta mucho y que aunque él se esfuerce, nunca lo va a hacer. Otro indicador es la agresividad hacia otro niño o niña o la agresividad, el que esté enojo porque se está sintiendo inferior. Otra forma de cómo lo podemos identificar es que está deprimido, que está comiendo menos, que no quiere relacionarse con otros niños o niñas, que se está refugiando solo en la televisión. El aislamiento es uno de los síntomas más comunes en niños y niñas con la autoestima baja. Esto le puede traer consecuencias a largo plazo. Conozcamos qué efectos perjudiciales puede tener la baja autoestima en los niños y las niñas. Es decir, vamos menguando sus capacidades, vamos incidiendo negativamente en su personalidad, de tal forma que la niña y el niño no se sienten capaces de expresarse y de decir, ¿será que lo que yo voy a decir me van a criticar? ¿Será verdad lo que estoy diciendo? ¿Será cierto? ¿O me voy a poner en ridículo? ¿Y si la profesora me azarea? Entonces, esos niños que son retraídos, que casi no les gusta participar en la escuela, son niños que realmente han sufrido, están sufriendo maltrato verbal en sus hogares. Y una madre que actúa de esa manera no sabe, o sea, no está consciente del daño que le está provocando al niño o a la niña, ¿verdad? Porque en vez de fortalecer sus iniciativas, en vez de animarlo positivamente para que exprese y acompañarlo en sus destrezas, y habilidades y motivarlo, lo que estamos haciendo es castrando su iniciativa en la niñez. Pueden hacer de nosotros, digamos, seres muy apagados, sin poca energía, digamos, para poder desarrollarnos y para poder alcanzar, porque ni siquiera no te damos cuenta en qué somos buenos. Hay personas que te dicen, pues hay nada, en que no sé en qué soy bueno, no sé, así soy, pues. Pero hay personas que le dicen, pero te voy a poder seguir estudiando, no, ¿y para qué? Ya estoy vieja. Tal vez es una muchacha que tiene 25 años. Entonces, ¿verdad? Entonces, hay en la niñez todo un impacto que es como la onda, pues. Y llegas hasta tu adultez y poco has hecho, ¿verdad? Y poco tenés deseo de hacer. ¿Te quedás a medio camino? ¿Con poco te conformás? ¿Verdad? No, no, no te arriesgas, no sos persona de riesgo, ¿verdad? Porque la verdad es que ir por algo es riesgo, porque todo es riesgo, ¿verdad? Pero tenemos que tener seguridad en nosotros. ¿Quién soy? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿En qué soy buena? ¿Cuánto valgo yo? No voy a permitirle a aquel que me haga eso porque yo tengo mucho valor.